Un cordial saludo a todos los seguidores de Autos de Primera, estamos muy complacidos de que nos acompañen en la presentación aquí en Chia de la nueva Ranger en esta pista de pruebas 4x4, es un producto excepcional que estamos trayendo a Colombia, la primera Pickup Global de Ford con unos beneficios sencillamente impresionantes que le diferencian de todos los demás productos en su categoría. En términos de motorización contamos con el motor más potente de la clase, un motor diésel de 3.2 litros que hace 197 caballos de fuerza, así como 470 Nm de torque, motor impresionante con un rendimiento de hasta más de mil kilómetros por tanque. Asimismo el carro cuenta con una configuración de seguridad excepcional, 6 airbags de serie junto con el sistema de control de seguridad activo que cuenta con un control electrónico de estabilidad así como control electrónico de tracción entre otros que le dan un desempeño excepcional tanto en la carretera como fuera de ella. Tiene ahora un equipamiento de serie espectacular, desde su nueva cabina totalmente renovada mejorando el espacio interior para 5 ocupantes, cuenta ahora con un climatizador dual así como un sistema de reversa para facilitar las maniobras al conductor. En Colombia tenemos dos versiones, la primera de ellas es la versión Limited que cuenta con el motor 3.2 litros, es un vehículo que cuenta con acabados de lujo, básicamente tiene cojinería en cuero, tiene un climatizador automático, viene con llantas de 17 pulgadas de aleación y básicamente tiene unos detalles un poco más diferenciales que las demás pickups. Asimismo la versión XLT que viene equipada con un motor 2.2 litros, también mantiene accesorios de serie como la barra antihuelco, también viene equipada con rines de aluminio y hace una pick-up bastante completa en el segmento de trabajo. Primero que todo agradecer la oportunidad que autos de primera le da Ford, de comunicarse con su audiencia, de dar un mensaje. El día de hoy es un día muy especial para la marca, pues ya estamos en la presentación de la nueva Ranger. La nueva Ranger es un producto que como ustedes saben es parte de la estrategia global de Ford, la estrategia One Ford, este es un programa que inició hace más de 6 años que pretende traer al mercado productos espectaculares que la gente quiere y valore. Productos de última generación y de vanguardia que le den la tranquilidad, la seguridad y la conveniencia que él necesita. Ok, vamos con todos los juguetes. Tengo 4L, o sea, doble y bajo. Vamos a pasar esto sin acelerar. Aquí al escualizar, pues lógicamente, pierde la tracción en la rueda trasera derecha. Inmediatamente coge las ruedas. Inmediatamente coge las ruedas de adelante. Estamos levantando ruedas de ambos lados. Aquí vamos a hacer una pruebita de lo que hace realmente el bloqueo diferencial, porque si nos fijamos está patinando una rueda trasera, la trasera derecha y la delantera izquierda. Ahí está patinando las dos. Le voy a poner el bloqueo trasero. Pongo el bloqueo trasero, inmediatamente la camioneta sale sin problemas. No suba sin acelerar o de golpeo de golpe. Tomando un poquitín de impulso. Muy poquito. Ahí se fue. Efectivamente subió. Prácticamente sin tocar el acelerador. Podemos soltar todos los pedales. Y ella baja solita, frenadita. Sin ningún problema. Ahora pasamos con el badeo. Desafortunadamente no está muy alto, pero igual tiene una capacidad de badeo de 80 centímetros. Es bastante alta. Si observamos aquí son como 40, 45 grados. Se supone que aquí deberíamos pasarle también con el bloqueo diferencial trasero, para que no vaya a patinar. Estamos muy inclinados. Entrando levanta la rueda trasera derecha y aquí saliendo levanta la rueda delantera derecha. ¡Suscríbete al canal!